Hola, ¿cómo están? Toda mi gente preciosa, muchísimas gracias por darle play a este video. Espero que vengas con toda tu energía positiva a dejarla aquí y a llevarte un poquito. Mi nombre es Hasmin, para todas esas personas nuevas que le dieron play, ya sea por el título del video o la imagen en el cual estamos hablando en el día de hoy sobre la manifestación, sobre lograr nuestros sueños y hacer un vision board. Así que siéntate, ponte cómodo, vamos a comenzar algo totalmente nuevo en este canal que estoy muy contenta de compartir contigo. Bueno, tu amiguita Hasmin aquí utiliza lo de la ley de la atracción, creo que por toda mi vida lo he utilizado. Siento que mi positividad, mi manera de ver las cosas ha logrado que, sin miedo de decirlo, siempre logre mis sueños. Entonces yo quiero compartir eso con ustedes. Entonces voy a ir paso a paso, tal vez si este tema les gusta puedo que lo abarque un poquito más, pero como esto es YouTube y a veces queremos ver videos que van rápido al grano, pues vamos rápido al grano. Tengan en mente que vamos a hablar de la ley de la atracción, pero ahí vamos solamente a tocar un poquito el tema, quiero hablar más de la manifestación. Y también vamos a hablar del vision board. Vamos a crear uno y hacer que todos esos sueños se hagan realidad, mi amor, el sueño que tú quieras, ¿ok? Como yo lo llevo utilizando tantos sueños, sé que funciona, así que cree tú también desde ya que funciona. Yo soy fiel creyente de mi Dios, de Jesucristo. Esto no es nada místico, esto no es cosa de la, 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 cosas raras ni nada por el estilo. Esto es algo completamente natural. Y tú toda la vida has manifestado y no lo has sabido. Lo que pasa es que no le has puesto el nombre, la etiqueta a lo que estás haciendo y a veces lo haces erróneamente y a veces lo haces con la energía errónea. Voy a estar viendo mis anotaciones y todo eso, así que disculpen si estoy mirando abajo. Lo primero que les voy a explicar es qué es la manifestación. La manifestación es hacer algo que sea real, hacer que un suceso, una acción o algo sea parpable, sea que ya creas en eso, sea algo que se convierte en real, que descubras algo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero agarrar este paño, yo lo manifesté, yo lo hice real, yo lo agarré y el utilizarlo fue el darme esa acción de utilizar mi manifestación para mí, ¿verdad? Quisiera dar un ejemplo ahí rápido. La manifestación es como hacer que algo suceda, que algo pase, que algo se haga real, que se haga acción. Entonces, dicho esto, vamos a visualizar qué es lo que en nuestras vidas nosotros queremos. De esa manera vamos a manifestar en nuestras vidas de una manera correcta. Siempre has estado manifestando, como les dije, pero a veces no lo sabes o lo estás haciendo de una energía diferente. A veces pedimos un deseo, pedimos algo, deseamos algo y es tan imposible que nunca lo hemos hecho una realidad. Pero es a veces porque no creemos en esa realidad, no creemos en ese deseo, no creemos en que eso sea posible, por más que sea lo más que pedimos y soñamos en nuestro corazón. Por eso, te voy a enseñar a manifestar de poquito a poquito, ya sea una manifestación pequeñita, como por ejemplo, me gustaría mañana poderme comer un cupcake o me gustaría mañana poderme comer una rica ensalada. Y tú vas a decir, ay, Jasmín, qué babusada. El punto aquí es que eso, ya tu cerebro lo ha probado, ya tu cerebro lo ha sentido y tú ya lo estás manifestando con tu boca, con tu energía y pensamiento y sabes que sí es algo posible y se te va a ser bien fácil manifestar eso teniendo tú el control de esa energía, de ese deseo. Entonces, de esa manera te puedes educar a tu cerebro a creer en tu manifestación, a creer en tu deseo, a que todas esas cositas se vayan cumpliendo hasta que un día te pidas a ti mismo, te atraigas, te manifiestes algo que un día pensaste que sería imposible. Ya sea un viaje en crucero, perder 20 libras, comprarme mi casa, comprarme mi carro, tener un trabajo que me traiga abundancia, casarme, tener hijos, todo eso, claro que sí se puede hacer, mis amores. Vamos a estar en una frecuencia positiva, a vibrar de energía siempre positiva. Si vibras en una energía triste, depresiva, negativa, eso es lo que vas a manifestar. Todo el tiempo lo creas o no. El universo está lleno de energía, está comprobado científicamente y nuestro cuerpo emana energía y recibe energía. Así que vamos a tratar siempre, siempre de que esa energía que tú lances sea positiva y esa que vas a recibir va a ser la que tú lanzaste una vez. Porque el universo da vueltas y vas a recibir esa misma energía. Te voy a dar, ya que estamos entendiendo lo que es la manifestación, una tareita de cómo manifestar algo que quieres que se logre en 21 días. Vamos a poner, esto es muy conocido, lo de la ley de la atracción en 21 días, es muy famoso, podrás ver hasta videos, documentales, podcast, hablando del tema, los 21 días de manifestación. Vas a coger una libretita y vas a anotar por 21 días ese deseo, eso que quieres manifestar que se haga realidad. Ya sea cualquier cosa, perder 10 libras, conseguir ese trabajo, algo que sepas que sí se puede lograr, pero que necesitas como un empujoncito, ¿verdad? Vas a coger una libretita nueva, si quieres o si no, donde vas a empezar a manifestar. Va a ser tu libreta de manifestación. Yo toda mi vida he tenido una libreta de manifestación y te juro que sí funciona. Todos los días en la mañana vas a escribir en agradecimiento a eso que quieres. Si tú lo que quieres es por fin comprar tu carro, por ejemplo, tú vas a poner todos los días. Hoy estoy agradecida por este carro y estoy muy feliz por tenerlo. Eso es lo que vas a escribir más o menos. Tienes que escribirlo en las mañanas tres veces. Vas a poner, por ejemplo, hoy me siento muy feliz y agradecida por este carro que he podido tener. O algo así por el estilo, tres veces, lo vas a repetir tres veces. En la tarde lo vas a repetir seis veces. Lo vas a escribir porque al escribir haces ya como una declaración y tu cerebro, tu conciencia, tu energía lo hace palpable. Y en la noche lo vas a escribir nueve veces. Todo esto por veintiún días. Y cuando empieces a hacer el día uno, vas a poner la fecha que empezaste y la fecha en la que tú quieres que esto se cumpla. Te voy a asegurar que se va a hacer en esa fecha. Sin embargo, hay ocasiones en las que el universo nos juega ese jueguito y puede que las cosas tarden una semana más, un mes más o hasta un año. Pero las cosas suceden cuando tienen que suceder. Créeme, quiero que hagas este proyecto de veintiún días manifestando algo que quieres que pase en tu vida y que va a pasar. Créeme que va a pasar veintiún días. Tres veces en la mañana, seis veces en la tarde y nueve veces en la noche. Vas a ver. Esa es como la ley de Tesla. Lo utilizó muchísimo Nikola Tesla. Lo de el tres, seis, nueve. Veintiún días manifestando. Ahora vamos a hablar de lo que es un vision board. Un vision board en español vendría siendo tu pizarrón de visualización o de sueños o de metas, ¿verdad? Te voy a estar poniendo algunas imágenes por aquí de cómo se ve porque el mío sinceramente no lo he terminado y lo estoy haciendo en mi iPad y mi hijo me mató la batería del iPad. Así que no les puedo mostrar el mío, pero les voy a dejar una que otra imagen. En este vision board tú vas a poner tus metas a corto plazo. Eso quiere decir que no me vas a poner un sueño que tú quieres de que aquí a cinco años. No. Algo que tú quieres a corto plazo en este año. Veinte, veintidós. Tú vas a poner si tú quieres comprar tu casa, si tú quieres comprar tu carro, todas esas metas, no sueños. Metas tangibles que sabes que luchando, trabajando o siendo disciplinado se puede lograr. Pero es muy bueno cuando tú lo visualizas. Cuando tú lo visualizas todos los días, está más cercano a que esa energía y esa manifestación que tú estás lanzando hacia eso se cumpla. El vision board lleva unas... Unos ocho temas a seguir o rudimentarias formas de hacerlo. Y te las voy a decir. La primera, salud. Tú vas a hacer como un desglose si quieres o lo decoras como tú quieras ese board. Pero tiene que haber una sección de salud. Y en esa salud, tú vas a hablar, hacer más ejercicio o cuidar más mi alimentación, cuidar más de esta enfermedad que tengo, a ver si salgo de eso, prestar más atención a un dolorcito que tengo en la espalda. Esa va a ser una de tus metas. Otra es dinero. Vas a ver una sección de dinero. Ya sea que quieres ganar más dinero, quieres gastar menos dinero, quieres ahorrar más dinero. Ahí tú desarrollas qué es lo que va a ir contigo en ese momento. La otra es carrera. Carrera quiere decir tu vida personal en cuanto a tu vida profesional. O sea, si no trabajas o nada por el estilo, no importa. Si no en qué es lo que tú te desarrollas y te desenvuelves muy bien, pues eso vendría siendo tu carrera. Ahora, si tienes una carrera, ese pedacito del vision board va a ser dedicado a tu carrera. Qué partes quieres mejorar, qué partes quieres enfocarte, qué partes quieres ser disciplinario en esto y hacer que se haga de una mejor manera. Así vas haciendo tu vision board. Otra cosa. Desarrollo personal. En desarrollo personal es cómo puedo mejorar yo. Tal vez al no ser tan chismoso, al no ser tan mala vibra, al ayudar un poco más a las personas, a cómo ser una mejor persona, cómo mejorar yo como persona. Ese sería ya pues tu desarrollo personal. Ese pedacito en tu board tú puedes escribir, dejar anotaciones o dejar fotos bien bonitas. Hay una parte muy importante que es la parte de la fe. Aquí pues ya es algo personal, tu creencia, lo que tú quieres creer, tu vida espiritual. Ahí en este vision board vas a dedicar una parte espiritual y este año, 2022, cómo vas a desarrollar más esa parte espiritual. Ya sea reuniéndome más en los cultos, yendo más seguido a la iglesia o escuchando más seguido al padre, al pastor, lo que sea, orando un poquito más. No sé, como sea tu vida religiosa, cristiana, como sea, pues ahí vas a dedicar una parte a Dios. Hablar más con Dios. Comendarme más a Dios o algo así o trabajar más para Dios. Así que esa parte no puede faltar, es una de las más importantes. Experiencias. Esta es la que como que más le gusta a todo el mundo y llenan el board a veces de experiencias. ¿En qué cae experiencias? Experiencias caen en viajes, crucero, hoteles, spa, visitar a mi familia, visitar a no sé quién, viajar, todo eso. Esa es la parte de experiencias en la que vas a poner en tu vision board. Ya te quieres ir en crucero, recorta tu barquito, ponlo ahí, pon una anotación de que este año 2022 me voy de crucero. Así que esa es la manera más bonita de poner las experiencias. Y por último, no menos importante, es el trabajo. Esta parte puede ir un poquito en cuanto a carrera, pero tal vez no, tal vez lo podemos separar. El trabajo quiere decir, pues que si por ejemplo eres ama de casa y dejas todo el tiempo tu ropa ahí tirada, y lo da para después pensar un poquito más disciplinado en cuanto a eso, organizarte, proponerte que vas a hacer las cosas de una mejor manera. El vision board se trata de eso, de visualizar de qué manera vas a mejorar tu vida, a mejorar tus metas, a mejorar tus propósitos y hacerlos realidad. No es como que simplemente poner unos sueños ahí y dejarlos ahí arrumbados a que se cumplan. No, tú tienes que trabajarlos, tú tienes que luchar por ellos, tú tienes que manifestar, orar, meditar, agradecer. Un universo hay que agradecerlo a Dios, hay que alabarlo, agradecerlo, venerarlo. No podemos dejar que las cosas pasen si van a pasar y si no también, no sé qué tenemos que hacer, poner de nuestra parte. Así que yo espero que este video sea muy útil para ti. Si quieres que hable un poquito más de la manifestación, me dejas saber. Yo con mucha felicidad te puedo decir que el año pasado cumplí todas mis manifestaciones, cumplí todas mis metas. Tuve la meta de mi cirugía, se me complicó muchísimo y lo pude hacer. Tuve la meta de visitar a mi hermana que tenía años, a mis dos hermanas, años, más de 15 años que no verlas. Las pude ir a ver. Tuve el deseo de ir a la República Dominicana. Tenía muchísimos años sin ir a la República Dominicana. Más de 15 años pude ir a la República Dominicana y eso estaba todo en mi Vision Board del 2021. Tenía muchas cosas en mi mente y lo logré en cuanto a trabajo, en cuanto a entradas económicas, campañas, todo eso lo logré. Que el camino sea fácil, no exactamente, pero con todos estos tips se te hace un poquito más fácil. Créeme que si lo vas a lograr, manifiesta mucha buena energía, mucha buena vibra, confía en ti y empieza de poquito a mucho. Y haz tu proyectito de 21 días. Te quiero un montón. Muchas gracias por ver este video y será hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.